La creación de nuevas subestaciones y nuevas líneas de transmisión. También un préstamo de 26 millones de dólares con el Banco Centroamericano, pero creo que será para la próxima oportunidad que se va a discutir el tema. ¿Tiene que ver con la deuda que se va a hacer con la generadora? De alguna manera, este es un tema independiente. Este es un tema que los problemas serios que tenemos en la parte de generación nos ha metido en un problema serio financiero, que no nos ha permitido hacer las inversiones correctas en la parte de transmisión. Y es por eso que hemos recorrido a la banca multilateral, en este caso el PIB, para poder invertir en transmisión y reducir las pérdidas técnicas y mejorar la calidad del servicio laboral. ¿Y de qué manera puede tener impacto en la factura de la energía? ¿Y ahí vemos si realmente la gente reclama? Bueno, es correcto. Estamos en este tema, la tarifa está influenciada más por un tema de los costos de operación. En este tema de transmisión están más asociados a mejorar la calidad del servicio para evitar más apagones, para que el voltaje sea mucho más estable y llevar energía de mejor calidad a unas zonas que ya para nosotros la calidad del servicio. En el tema de los contratos, se dice que hay una gran cantidad que van a ser cancelados. ¿Qué más fue el resultado? ¿Cómo va a tratar el tema? Bueno, efectivamente, nosotros hemos llegado a la conclusión que existe una gran cantidad de contratos que no llegaron al pleno ni fueron aprobados por el contrato y que fueron negociados bajo el modelo de adquisición de la energía antes de la entrada de la nueva ley. Nosotros consideramos que esos son precios demasiado altos. La nueva ley lo que dice es que toda energía tiene que entrar mediante procesos licitatorios competitivos tal como se hace en los otros países de Centroamérica que han logrado una reducción. ¿Esperaba que Patuca fuera una solución y generó la falta de agua? ¿Tendrá un impacto serio en este embalse también? Bueno, en este momento ya hemos casi salido de la época más seca. Lo que estamos nosotros son las consecuencias de la canícula. Sí nos ha impactado y sí ha impactado a los generadores precisamente por una reducción de la energía. Parte del problema que tenemos en Olancho y parte de lo que tenemos en Ceiba, a pesar de que nosotros hemos invertido mucho en generación térmica, está asociado a que se ha bajado en la generación hidroeléctrica. Pero creo que ya la meteorología ha anunciado ya en los próximos días la llegada del invierno y con eso se reactiva de nuevo el parque solar.